Este año que pasó no pude hacer todos los proyectos que yo quise, pero yo creo que este año 2021 será diferente. Y diferente porque este año si pondré el 100% de mi parte para lograr todas esas metas y continuar este año de la mejor manera. Hace poco fui yo a cambiar mi línea de teléfono, pero ya cuando llegué estaba cerrado. Es en Temple Tervas. No me esperaba que hubiera un mall ahí y lo encontré por casualidad porque lo vi en Google Maps. Entonces cerca de veraviso donde yo fui a cambiar el teléfono mío para esa compañía encontré este mall que se llama Tampa Mall. Entonces tiene bastantes cosas agradables adentro y el ambiente me pareció bastante agradable. De hecho tiene una parte de herramientas, una parte donde venden ropa, como ese tipo de cosas que son para la mayoría para mujeres. De hecho que son tipo fajas y cosas así como dicen, fajas colombianas y todas esas vainas. Inclusive ahí decían sus nombres. Pero aproveché para tomar un poco de fotos y para distraerme. Y ya que nunca había visitado ese lugar, me pareció agradable tomar unas cuantas fotos. De hecho no tomé muchas, si acaso tomé unas 3 o 4 porque con entusiasmo, entusiasmo no es que fuera con tantas ganas. Pero bueno, me divertí un poco y me entretuve. Hay un lugar donde venden teléfonos y todo eso y me encontré un muchacho que de hecho me pidió el scooter. Para ver si se la podía prestar porque le gustó mucho. De hecho siempre que voy en el scooter o así, siempre la gente me pregunta. Ya sean 1, 2 o 3 personas de dónde la compré, cuánto corre y toda esa historia. Entonces también hay un lugar donde una persona hace dibujos con la ropa y puede imprimirte la cara y todo eso. Tiene igual sus sillas de masajes. Entonces, si les recomendara este lugar, creo que sí se los recomendaría para ir de vez en cuando. Hay helados, hay comidas o algo bastante latino. Tipo así como somos los mexicanos, colombianos, venezolanos, whatever. Y la gente es bastante agradable. De hecho hice una pequeña cámara rápida para que ustedes vieran un poquito rápidamente el mall. Porque si les mostrara el video en cámara lenta, el video demoraría como 8 minutos y 8 minutos en el que parece demasiado para los videos. Más cuando es un mall, no lo sé. Posiblemente algún día suba uno o así. Entonces el primer lugar que fui fue a un lugar que estaba ahí que era una tienda de covers celulares. Más que nada eran covers protectores y todo lo que se refiere a los teléfonos. Como tienen maletas y cosas así. Ahí me compré unos AirPods. No AirPods, sino los case de un AirPods. De hecho, mis AirPods no tenían que ir. Entonces yo quería pedir unos por Amazon pero se me olvidaba. Y de hecho, quería y se me olvidaba. Quería y se me olvidaba. Yo sé que eso le pasa mucho. Se olvidan a veces las cosas que quieren y siempre se acuerdan. Pero entonces ese día los vi de casualidad. De ahí los case relativamente no estaban tan caros. Costaban 5 dólares. Así que me compré unos. Ya de ahí, empecé a dar un poco de vueltas para conocer un poco el lugar. Porque como les dije anteriormente, nunca lo había conocido. Ni nunca había ido a ese lugar. Ni nunca lo había visto. Entonces, empecé a dar un poco de vueltas para conocer. Y también encontré un lugar de computadoras. Ustedes saben que me gusta un poco todo eso de computadoras, tecnología y todo eso. Y fue a ver qué cosas tenían. Y si se dan la vuelta, me imagino que sí encontraran algo bueno. No, de hecho había una computadora como en 200 dólares y en 300 dólares, más o menos 200. Que con sus, digamos, lo que es el procesador, la RAM y todo eso. Y no estaba tan caro. Estaba el precio más o menos. Y de ahí en fuera lo normal de un mount, pues que tienen las sillas para masajes, tienen para arreglar relojes, tienen para hacer tatuajes. Entonces, si quieren conocer un poco más a detalle el lugar, deberían darse una vuelta. Y deberían conocerlo un poco mejor. Pero más o menos para que se den la idea, esto es lo que yo grabé en ese momento. Aunque posiblemente sea una cámara bastante rápida. Debería trabajar un poco más en ello. Porque las cámaras rápidas mías no se ven tan buenas como otras. Yo me refiero al procesamiento que yo le doy y a como yo los hago. Debería tener un poquito más de tacto para hacerlo. Esta cámara rápida mía fue como que demasiado rápida. Y como que movía la cabeza a todos lados. Ya que llevaba la GoPro en la parte de arriba en una gorra. Por eso salió así. Al final también, por la parte de atrás hasta atrás, hay varios locales de comida. En uno de esos encontré un lugar de local comida. Un local de comida que es mitad mexicano, mitad... ¿Cómo era? ¿Boricua creo? ¿Mitad comida boricua? Creo que sí. Así decía en el cartel. Yo también tuve en un cartwatch en la parte de atrás. Un auto grabado. Donde puede ser grabar el carro y toda esa vaina. Entonces, ¿si se lo recomendaría? Yo creo que sí. De hecho, obviamente tuve bastante. Es como que cuando conoces algo nuevo y nunca has visto nada de ese lugar. Como que dices, ah, mira, qué interesante. Ya sé que esto está en este lugar. ¿Algún día iría a comer tal cosa ahí? Sí. Otra vez iría. Entonces, esta es la pequeña parte que les grabé para ustedes. También encontré otro lugar que es diferente. O sea, también vienen computadoras, pero también ahí también las repara. Pero ahí también... Me imagino que en otro lugar también, lo que no pregunté. Pero en este lugar te hacen un crédito de computadoras, pero también te pueden armar una computadora gaming. De hecho, esa parte me interesa un poco porque quisiera que me armaran una. Aunque yo creo que yo también podría armar una, pero... Me parece un fastidio. No quiero aventarme ese rollo. Aunque sé que soy capaz, pero no quisiera aventarme esa armadera. Entonces fui a preguntar por los precios. Si tienen precios de 500 a 1000, depende de la computadora. Y depende de cómo tú la quieras armar, con qué aparatos, o sea, con qué memoria, qué tipo de memoria y así. Igual la motherboard, qué tipo de motherboard, cuál es la moral que tú quieres. Y en realidad, básicamente, ellos lo que me explicaron es que... Si tú quieres una computadora, ellos te podrían dar una lista sobre los sistemas que tú puedes comprar. Y en base a la lista, tú pagarías, o sea, las cosas que tú pides al precio que son. Y ya ellos te mandarían lo que es la mano de obra. O sea, te la arman y ya tú compraste tus cosas por Amazon o por donde tú las hayas comprado. Y ya te arman la computadora y ya te cobran la mano de obra. Y parece que saben bastante del tema, o pueden armarlo bastante bien. Entonces ya, si tú te quieres evitar ese fastidio, podrías ir ahí y que las armen ellos. De hecho, me dieron un email y eso yo les di el mío. Y ahora que me estoy acordando, ni siquiera he revisado mi email. Esta semana he tenido tanta pereza. No en todo, sino que el trabajo ha estado un poquito, a veces complicado y a veces no. Pero entre una y otra, y también entre pereza. No he revisado ni el email. Voy a tener que revisarlo y buscar ese correo. También tengo una foto del mall por fuera. De hecho, solo del logo, del design, del brand. ¿Lo recomendaría? Sí lo recomendaría. Porque mentira que uno acaba de conocer un mall solo la primera vez que lo conozco. Siempre hay cosas que me faltaron por ver y cosas que me faltaron por probar. En el sentido de donde estaban sentidos adentro, la comida que tenía adentro. Porque aparte de comida latina, tiene bastantes cosas. Y comida puertorriqueña y la ropa no acabé de ver toda. Simplemente fui como de pasada. Y estaba ahí. Y yo iba a hacer otra diligencia, dijeran. O iba a hacer otra cosa. Yo no por una línea de teléfono a cambiar la perla. Pero no acabé de ver toda. Y entonces ese fue el pequeño video que grabé en ese momento. No estaba preparado. No tenía plan de lo que más. Todo el menú de eso, simplemente las cosas se dieron. Y al regresar a casa, cerca de la casa, hay un lugar en el que nunca había pasado. La verdad es que había pasado era un terreno plane. Como ven ustedes, ahora hay un terreno plane, pero no había nada. No sé, yo pensaba que esto, que eran estas comidas o food trucks. Porque son bastantes food trucks. Así que tienen diferentes tipos de comidas, pero bastante. Ya tienen carpa, tienen luces, luces y todo. Yo pensaba que venían como por temporada. Porque cuando llegaron, llegaron como por diciembre del 2020. Y ahora que se estoy viendo, todavía siguen ahí. So, ya es 2021, enero y diciembre. Y parte de noviembre se pasaron un pequeño tiempo ahí. Y entonces parece que no es que vengan por temporada. Yo creo que ya se van a quedar ahí. Yo digo porque nunca los había visto. Y recién me mudé a Tampa. Yo pensé que era por un mes, pero parece que no. Parece que nunca estaban. Y ahora es que se vinieron a instalar ahí. Y pasé a probar la comida de un food truck. Que está súper rica. Y ahora es que se vinieron a la comida de un food truck. Y ahora es que se vinieron a la comida de un food truck. Y ahora es que se vinieron a la comida de un food truck. Y ahora es que se vinieron a la comida de un food truck. Y ahora es que se vinieron a la comida de un food truck. Gracias por ver el video.